¡Yeah! ¿Qué pasa señoretes? ¿Qué tal estáis? Aquí el señor Yeray en un nuevo vídeo para el canal y comenzamos temporada con nuestro Málaga. La verdad es que tengo muchísimas ganas de empezar. Se va a venir capitulazo, suscribiros si no lo estáis. Dejad vuestro like que ayuda muchísimo al crecimiento del canal y si queréis que os salude en el siguiente vídeo, dejádmelo en comentarios. Así que chicos, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a plantilla y os voy a enseñar todos los jugadores que he puesto, transferibles y cedibles y vamos a ver si confeccionamos un poquito la plantilla. Y después de la votación del otro día también tenemos bastantes nacionalidades en las que podemos elegir un jugador. Tenemos Estados Unidos, Brasil que salió en América, luego tenemos Holanda que salió en Europa y en África, cuando estáis viendo este vídeo, la verdad es que no sé cómo irán las votaciones pero ahora mismo hay un empate, 38% Nigeria, 38% Senegal. Entonces lo que vamos a hacer va a ser elegir las dos nacionalidades. Vamos a poder fichar tanto un nigeriano como un senegalés y luego también nos queda un japonés y un argentino del año pasado que no los usamos y ahí tenemos también ese comodín. Así que tenemos unas cuantas nacionalidades para elegir, tenemos 7 nacionalidades y todos los españoles que queramos. Así que ahora sí que sí, vamos a mirar la plantilla y os voy a enseñar lo que vamos a hacer. En primer lugar tenemos a Antonio Adán que como veis le tenemos puesto en transferible. Tiene 35 años, no nos van a dar tampoco muchísimo dinero por él, pero bueno, la verdad es que quiero coger un portero más top. Vamos a pasar, bueno, los dos otros porteros, tanto Juan Soriano como Salvador Navarro nos los vamos a quedar. Salvador Navarro todavía tiene ficha de la cantera y Soriano será nuestro segundo portero, pase lo que pase. Vamos a pasar al lateral izquierdo que tenemos a Toni Lato, lateral que vamos a vender, que era un lateral izquierdo titular bastante más potente. José Matos va a ser nuestro lateral suplente, luego Cubillas Peña le vamos a dejar como lateral de la cantera y este César Durán lo he puesto en transferible. Defensa, Joaquín, el líder del grupo, nuestro capitán es intocable. Fedal, nos vamos a deshacer de él y eso significa que si vendemos a Fedal también podremos fichar un marroquí. Luego tenemos a Juan de que en principio va a ser nuestro cuarto central y Unai García que será nuestro tercer central. Este Rey Sánchez actuará como central, como dign de la cantera, así que defensa cubierta con la venta de Fedal. Lateral derecho tenemos tanto a Benítez que lo vamos a vender, Femenía que lo vamos a vender, me da pena porque tiene 79 de media, tiene cara real y demás y la verdad es que no va nada mal, pero también quiero un lateral derecho un poquito más potente y tengo unas cuantas opciones, así que si sale todo como yo quiero que salga, la verdad es que vamos a hacer un equipazo espectacular. Y Ismael Casas que es nuestro lateral suplente se va a quedar también en el equipo. Luego tenemos ya Alberto Quintana que ya está cedido, Oriol Busquets que lo vamos a ceder, La Rauri está transferible, Enzonzi se retira a final de temporada, así que lo vamos a dejar, igualmente lo íbamos a dejar como mediocentro defensivo suplente, Mascarell nos le vamos a quedar y será titular. Aquí empiezan un poquito los problemas porque tenemos muchísimos jugadores de banda y tenemos que quedarnos solamente con 4 en el equipo titular. Jairo me le voy a quedar sí o sí, será suplente. Este Ricardo Santos va a ir cedido, Cristo en principio me lo voy a quedar chicos, será también el siguiente suplente, o sea tanto Jairo como Cristo será uno el suplente de banda izquierda y otro el suplente de banda derecha. Burgui que lo vamos a meter en transferible, luego tenemos a Luis Asenjo de medio centro que también lo vamos a meter en transferible, Quintilla pese a que me gusta bastante también lo voy a meter en transferible, Sepúlveda también transferible, Ramón Enríquez que ya tiene 73 de media y no estaría mal para vender a Quintilla, sacar dinero, y Ramón Enríquez meterle de suplente pero le voy a ceder porque ya veréis ahora a quién voy a fichar chicos gratis, que es una auténtica bomba. Luego tenemos a Toliso que va a ser titular, Juan Mata que también nos sale que se retira a final de temporada pero está en transferible, vamos a ver si tenemos suerte y lo podemos vender, luego tenemos a Luis Herrera cedible, Bruno Iglesias cedible, La Rubia cedible, Fede Vico que en principio va a ser nuestro medio centro ofensivo titular, Bernardeschi que es el jugador libre que cogimos la temporada pasada, será el suplente y Portillo que también lo vamos a meter en transferible, luego tenemos a Juan Mique que también va a salir transferible, Juan Cruz que va a salir cedible, Gesé transferible, Ricardo Monzón cedible, Soriano transferible, De Frutos titularísimo, Pombo Escobar en principio tendría que actuar de tercer delantero, Sandro delantero suplente, Julio Martínez cedido y el Panda Borjita Iglesias que también me gustaría venderle, así que tenemos muchísimas ventas por delante y si todo sale bien vamos a hacer un equipazo espectacular, quiero cambiar portero, quiero cambiar los dos laterales y el defensa izquierdo, me gustaría coger un medio centro suplente bastante mejor que el que tenemos, que Quintilla, luego me gustaría coger un extremo izquierdo y un delantero y con eso nos quedaría una plantilla espectacular, como estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla, Adán saldría fuera, Femenía saldría fuera, Fedal saldría fuera, Lato saldría fuera, Juanmi saldría fuera y Iglesias el Panda saldría fuera, en principio Joaquín, Mascarell, Toliso y Fede Vico, bueno y el Dios de Frutos, van a ser los cinco jugadores que se van a quedar, quiero seis jugadores titulares y vamos a ver si tenemos suerte, recordamos que este año jugamos Europa, y como veis en pantalla tenemos 77 millones para fichar, que está bastante bastante bien y todas las ventas que hagamos que espero que nos den bastante dinero, así que tendremos si todo sale bien, yo creo que calculo unos 170, 180 millones para fichar si sacamos todas las ventas bien y demás, así que podremos hacer muchísimas cosas, también vamos a ver los objetivos que nos han puesto este año, que la verdad es que se han fumado, yo no sé lo que se han fumado, o sea todo lo que se han encontrado, tenemos desarrollo de juvenil en dos temporadas, haz que al menos dos jugadores de la cantera fichados en la primera temporada, jueguen el 30% de los partidos, difusión de la marca, ficha dos jugadores de Norteamérica, que esto no lo vamos a poder hacer, porque el modo carrera tiene restricciones nuestras, así que no podemos fichar a dos jugadores de Norteamérica, consigue una racha de tres partidos con la portería cero, esto yo creo que lo vamos a hacer bastante fácil, Europa League, llega la final, o sea, yo no sé que se han fumado, la primera temporada que juega Europa ya quieren que llegue a la final, tenemos, clasifícate para Europa League, esto sí que es un poquito más normal con el equipo que tenemos, en Copa llegamos a octavos, y finanzas en tres temporadas, aumenta el valor de tu club, un 50% vendiendo jugadores y ganando recompensas económicas, esto sí que es bastante fácil, los demás lo veo un poquito complicado, tanto el desarrollo juvenil como difusión de la marca, pero bueno, intentaremos hacer todo lo que podamos, y aquí estamos en el Signal Iduna Park, para abrir el primer partido de pretemporada, que es contra el Hoffenheim, partido que vamos a simular, la verdad es que este torneo nos interesaría ganarle, porque vamos a ganar un poquito de pasta extra, que siempre viene bien, el Hoffenheim tiene jugadores interesantes, como Piatek en punta, así que chicos, simulamos, empatamos a uno, Dabur y el Dios de frutos, marcaba en el 24, nos llevamos un puntito en este torneo de pretemporada, que nos viene muy bien, y el Benevento, está interesado en adquirir a este jugador, su valor de mercado estaría entre 6,7 y 9,8, nos ofrece 8,9 el Benevento, Quinti ya, vamos a negociar, a ver si sacamos un poquito más de dinero, y en principio, te vas al equipo de las brujas, y tenemos 9,6 millones, que han aceptado, que está bastante, bastante bien, así que Quinti ya, primera venta de este Málaga, y en cuanto vendamos, fichamos, y nos toca jugar contra el Oporto, partido que la verdad, que me apetece bastante jugar, así que, le voy a jugar chicos, sale con una 4-4-2, con jugadores como Pepe, Tony Martínez, Manafa, tiene a Sanusi también por ahí, en principio, no sale con todo el equipo titular, habrá que aprovecharlo, nosotros vamos a salir, con todo de momento, a excepción de Bernardeschi, que va a salir por Fede Vico, le vamos a hacer debutar, y a ver qué tal, bueno, también un Ay García, le he metido por Fedal, que estaba hecho polvo, así que, este es el equipo que sacamos contra el Oporto, vamos a jugar el primer partido del capítulo, ahí está la contra, Toliso, que balón acaba de meter para Juanmi, vamos Juanmi, Juanmi, si es que no corre Juanmi, pero bueno, 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 le mete cuerpo Juanmi, gol, la verdad es que estaba pensando, que me iba a pillar el lateral, porque Juanmi, la verdad es que se me está quedando, muy corto en velocidad, por esta banda, necesitamos un extremo, bastante más rápido, pero aún así, le ha metido ahí, un poquito de cuerpo, y con la zurda, bate a Marchesin, chicos, empezamos ganando, vamos chicos, está muy encerrado el Oporto, ahí está Borjita, Borjita se la lleva, Borjita, palón, golito del panda, cómo ha aguantado ese balón, tío, de verdad, me parece un auténtico golazo, increíble, recibiendo de espaldas, metiendo cuerpo, no sé quién ha sido, puede ser que incluso haya sido a Pepe, metiéndole bien de cuerpo, y definiendo como un auténtico 9, golazo del panda, 2-0. Y final del partido, 0-2, que ganamos al Oporto, un tiro, 4 para nosotros, un poquito más de posesión, para el Oporto, la verdad es que hemos jugado, bastante bien, me está gustando este Málaga, en el inicio de temporada, pese a que haya muchos jugadores, que nos queremos quitar de encima, la verdad, pero bueno, de momento, seguimos ganando, al inicio de temporada, y acabamos de aceptar, una oferta, de 15.600.000, por Fedal, y también tengo que decir, que Quinti, ya ha sido vendido, la verdad es que, esto de las ventas, empieza muy bien, y se van a venir cositas, y tercer partido, de pretemporada, que jugamos contra Langers, vamos a ver que tal se nos da, partido que voy a volver a simular, ahora mismo vamos primeros de grupo, la verdad que si nosotros perdemos, y gana el Oporto, pues nos vamos fuera de esta pretemporada, pero bueno, aún así vamos a simular, y que pase lo que pase, uy, a puntito de perder este partido, Unai García, Borjita Iglesias, Fulgini para Langers, Borjita Iglesias otro, y Sergi Enric, ojito que pedazo de delantero, que tiene el equipo francés, pues nada, con estos tres puntitos, nos aseguramos las semifinales, y fijaros chicos, quería enseñaros esto, en primer lugar, Borjita Iglesias, nos hicieron una negociación, le di a 25.400.000, que era nada, 2.000.000 más, de lo que nos ofrecían, nos ofrecían 23.9, y se rayaron tío, y me dijeron que no, la verdad que la venta de Borjita Iglesias, iba a estar bastante bien, pero nada, nos dijeron que no, no podemos hacer nada, y aquí chicos, Burgi, 4.2 de valor, y sacamos 5.3, así que otro jugador que se va, Burgi, te deseamos lo mejor, y aquí en pantalla, tenéis el jugador, que va a ser el primer fichaje, para este Málaga, y es Íñigo Martínez, central, que nos va a costar 14.000.000, porque acababa contrato, la verdad es que es una auténtica sacada, el precio de este jugador, creo que tiene 81 de media, voy a negociar por él, nos va a salir más o menos, por el mismo precio, que hemos vendido a Fedal, así que yo creo que esto es un fichaje redondo, Íñigo Martínez, nuevo jugador del Málaga, 4 añitos de contrato, 60.000 de salarios, tenemos, central zurdo chicos, y siguiente partido, jugamos contra el Wolfsburgo, que tiene un auténtico equipazo, y poco más que decir, la verdad que hemos hecho muchos cambios, salimos con, Adán Femenía, Joaquín, Íñigo Martínez, debutando, José Matos, Máscarel, Toliso, Bernardeschi, Jairo derecha, Juan Cruz, izquierda y arriba, Sandro Ramírez, vamos a ver que tal se nos da el partido, porque le voy a jugar, porque me apetece, ahí está Toliso tocando para Bernardeschi, Bernardeschi para Sandro, Sandro, ¡ay la que hiciste Sandro! ¡Qué golazo de Sandro Ramírez! Con qué potencia y con qué fuerza la clava por toda la escuadra, imposible para el portero, Sandro, que una vez más demuestra, que vale para este Málaga, Bernardeschi, muy muy bien, el recorte de Sandro está también súper top, y la definición increíble, chicos, empezamos ganando, ¡ay Sandro la que robaste! Sandro, se va Sandro solo, Sandro, le da el balón, para que Bernardeschi a puerta vacía, marque el segundo, vaya error de la defensa alemana, y Bernardeschi a puerta vacía, se estrena como goleador, golito a asistencia para Sandro, golito a asistencia para Bernardeschi, supuestamente la dupla suplente, la dupla suplente que parece que también funciona, 2-0, vamos a la contra, ahí está Matos, Matos con Juan Cruz, se va solo, Juan Cruz solo, vamos chicos, vamos, hay que marcar el tercero, el pase para Bernardeschi, que bien chicos, que bien, antes del descanso, el pase de Juan Cruz ha sido, muy muy bueno, y el italiano, que está, que se sale, otro golito más, y disputándole el puesto, a Fedevico, ya sabéis que para mí, Fedevico ha sido, titularísimo, estas dos temporadas, pero Bernardeschi empieza, muy pero que muy fuerte, 3-0 al descanso, que balón de Jairo para Juan Cruz, ojito que se viene la contra, vamos, el chaval, está haciendo buen partido, Juan Cruz, dos para uno, dos para uno, Juan Cruz, el centro, muy bueno, Sandro, que hace otro golito más, increíble la contra chicos, increíble, la verdad que estamos jugando, muy muy bien, y se ve en el marcador, un 4-0, y la verdad es que en ataque, el equipo está abordado, ahora mismo también, hay que decir, que el equipo alemán, está muy volcado, y hay muchísimos huecos, pero aún así, mérito terrible, de este Málaga, y tenemos final del partido, 6 tiros a 2, 56 de posesión a 44, partidazo del italiano, partidazo de Sandro Ramírez, increíble como está este Málaga, y tenemos partido contra el Hoffenheim, tenemos final de torneo de pretemporada, que también vamos a jugar, porque bueno, la verdad que me apetece, me está motivando bastante este Málaga, y si ganamos, pues nos vamos a llevar un dinerito extra, que nunca viene mal, así que chicos, salimos con de momento, nuestra alineación titular, Adán, Toni Lato, Íñigo Martínez, Joaquín Femenía, Omar Mascar, el toliso, Fede Vico, de frutos, el dios en la derecha, Juan mi izquierda, y arriba, el panda, Borjita, Iglesias, el Hoffenheim, que sale con todo, y con una dupla, que va a crear bastante peligro, Dabur y Piatek, a por la final. Vamos chicos, Borjita, Borjita, se la lleva, Borjita, 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 la que acaba de hacer, lo que acaba de hacer el panda, de una rebotada espectacular, marca un auténtico golazo, madre mía, el panda, que hiciste, que vaselina, más bonita, de verdad, ahí está el pase, creo que ha sido de, de toliso, y la definición, bastante buena, no voy a decir que es una contra, porque ha sido un mal saque del portero, gana de cabeza, ahí está una rebotada, y Borjita marca, este auténtico golazo, para llevarnos la final. Y con ese golito de Borja Iglesias, somos campeones del torneo de pretemporada, la verdad que hemos jugado, muy pero que muy bien, Borjita Iglesias, pichichi de la competición, con cuatro goles, ahora mismo, seis tiros del Málaga, dos del Hoffenheim, 44 de posesión a 56, la verdad que nos ha apretado un poquito, ahí al final, el equipo alemán, pero bueno, aún así, nos llevamos la victoria, nos llevamos el título, y lo importante, el dinerito. Y fijaros, 20 millones que nos ha dado el West Ham por Juanmi, hemos aceptado oferta, me parece una venta espectacular, ya que nos fichamos por muy poquito, por 5 o 6 millones, le sacamos muchísimo dinero, y con esa pasta, vamos a poder fichar un extremo en condiciones. Y el PSV, nos ha dado 7 millones por portillo, también aceptamos oferta, y nos quitamos de en medio un jugador, que no entraba en nuestros planes. Y fijaros, que sacada que tenemos aquí, 30 millones, nos da el Aston Villa, por Borjita Iglesias, sacadón espectacular, le hemos sacado una pasta, tío. Pues nada, se va a venir, delantero top. Y fijaros lo que tenemos aquí, parece que ha llegado aquí, los Reyes Magos, porque tenemos, y la Ismoriba, que se ha venido gratis al Málaga, y tenemos, tanto Morata, como Chuguece, como Big Dal, que van a ser los 3 fichajes, que se van a venir, de golpe, el mes de agosto. lateral izquierdo, que nos ha costado, 37 millones, estaba el Valencia también, pujando por él, y como podemos fichar un holandés, pues tenemos a este lateral izquierdo, que es bastante top. Como también podemos fichar, un nigeriano, hemos fichado, a Samu Chuguece, nos queda negociar contrato con él, pero bueno, me parece un jugador, bastante top, encima joven, y que sube, valor 32 millones, hemos pujado 30, y Álvaro Morata, que va a ser el sucesor, de Borjita Iglesias, que nos ha costado, 35 millones, y nos han dado, 30 por Borjita Iglesias, así que por 5 millones más, vamos a tener, a Álvaro Morata, en este Málaga. Vamos a negociar contratos, y pedazo de equipo, se nos va a quedar, y fijaros chicos, porque las cosas están saliendo, bastante bien, Antonio Adán, se va a ir a Leverton, por 5 millones, 900 mil, así que, otra venta más, y vamos a hacer, un pequeño repaso, de nuestra plantilla, con el 2 a Femenia, con el 3 a Tony Lato, 4 a Joaquín, 5 a Mascarell, 6 a Inigo Martínez, el 7 va a ser, para Samu Chuguece, que lo hemos puesto, cambio de posición, a extremo izquierdo, y por lo que, tengo visto, va a pillar, 82 de media, así que, ojito con este, Samu Chuguece, Fede Vico, con 80 de media, Álvaro Morata, con el 9, Bernardeschi, el 10, 11 para el Dios de Frutos, 12 para Unai García, 13 para Juan Soriano, 15 para Sandro, 16 Ismael Casas, 17 Juan Mata, 18 José Matos, 19 Enzonci, 20 Toliso, 22 Vigndal, 23 Jairo, 24 Juande, y 25 Gese Rodríguez, tenemos todavía pendiente, muchas ventas, luego tenemos aquí, de momento, lo que son los chavales de la cantera, Sepúlveda, Pombo Escobar, que aunque tiene número de jugador de la cantera, va a ser nuestro tercer delantero, Rey Sánchez, Cubi, Jazz Peña, La Rauri, Durán, Soriano, Asenjo, Cristo Romero, que le he puesto aquí, porque lo voy a mandar al final, cedido a Leibar, así que voy a intentar buscar, un suplente, un poquito mejor, porque, estaba yo pensando, digo, Jairo tiene 74 de media, y Cristo tiene 74, yo creo que, el equipo titular muy bien, pero el banquillo se nos queda un poquito cojo, así que voy a intentar buscar, un suplente un poquito mejor, y a Cristo, lo vamos a mandar cedido a Leibar, que está bastante bien, luego tenemos también a Benítez, también con número de la cantera, que está transferible, La Rubia, Juan Cruz, Salvador Navarro, y, y likes Moriba, que aunque va a hacer, el rol de, de segundo medio centro, pero bueno, le vamos a poner de momento, un número de la cantera, para, pues eso, para ahorrarnos una ficha y demás, y aquí está todo, una joven promesa, y likes, y vamos a ver, todos los jugadores que tenemos cedido también, para que los veáis, tenemos a Quintana en el AZ, Ramón Enriquez al Lorien, Julio Martínez al Stuttgart, Monzón al Lega, Bruno Iglesias, que se ha ido al AZ, parece que ha sido como un intercambio, ahí por nuestro lateral izquierdo, Ricardo Santos al Brujas, Oriol Busquets al Braga, y Luis Herrera, que se ha ido al Malinás, así que chicos, esta es nuestra plantilla, de momento tenemos, muchos jugadores todavía que vender, nos queda por vender a Gessé, nos queda por vender a los dos laterales, tanto a Toni Lato, como a Femenía, a Toni Lato lo tenemos que vender, porque ahora mismo tenemos, tres laterales izquierdos en plantilla, y no me gustaría acabar la temporada, con esos tres, y nos queda la incógnita de un lateral derecho, y si os fijáis, Adán ya no estaba en el equipo, así que ha sido vendido, así que tenemos que ir a por un portero, lo siguiente, estamos a día 13 de agosto, empieza la liga, todavía nos quedan 40 millones, y tenemos que hacer bastantes ventas por delante, ahora mismo, tenemos un auténtico equipazo, la verdad, así que, por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy, con muchos fichajes, un equipazo que tenemos espectacular chicos, esto pinta muy peruque, muy bien, suscribiros si no lo estáis, dejad vuestro like, ayuda muchísimo al crecimiento del canal, y ya sabéis, si queréis que os salude, en el siguiente vídeo del Málaga, dejádmelo en comentarios, un abrazo a todos, nos vemos prontito, chao.